Buenas noches, gracias por traer esta iniciativa aquí, eso demuestra que esta región debería ser bi-provincial, bueno, ahora sí, eso sería mal canto, casi peor. Gracias a la gente de la FUPEA, a Eva, a Mito Calle, que ya se fue, y por supuesto a los amigos casi familiares que además de venir, pues van a participar también esta noche. Bueno, empezamos con una pequeña canción, o no lo sigo, bueno, principio de una canción, ya que hemos tocado ciertos poetas clásicos. Democracia, no me gusta cuando callas, porque estás como ausente. Una canción de Javier Clark. De lo que se ha oído hay varios mesos en común, con lo que yo he traído también esta noche, creo que es así, que al menos en esto estamos de acuerdo. Y vamos con este, surgió después de la manifestación del 15J, que es el segundo 15M, por decirlo una manera, contra el pacto de la obra. Creo que es importante reconocer esto primero, antes que empezar a echar la culpa fuera. Se titula, yo me declaro, puntos ostensivos, yo me declaro culpable, también mis manos están manchadas de sangre. Yo también seguí la ola de años de estudios, truncando un futuro, trabajos indignos. Yo también mordí, o casi, el anzuelo de tener techo, a 40 o 50 años vista. Yo también me creí la mentira, para eso sirve, de los ahorro, pocos, en bancos que invierten en muerte. Que me detengan, por ser cómplice de asesinato, de mi propio asesinato, que no suicidio. Que me esposen, que me hajen, que me condenen a galeras, no vendrán las sirenas. No merezco esta libertad en esta parte del mundo, si supone la esclavitud a más de la otra mitad. Cuando reconozcamos que la culpa es nuestra, o también entenderemos que dictar el veredicto no nos pertenece, tampoco. Que somos juez y parte, mártires y héroes, víctimas y verdugos, inocentes en un único sentido.